En los ensayos clínicos estos que se que se dieron los resultados no están publicados los 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 trabajos no han sido revisados por pares entonces lo único que tenemos son las declaraciones de las empresas donde han sido tan efectivos que han suspendido por razones éticas han suspendido el reclutamiento y el estudio clínico fase 3 que estaban que estaban haciendo en el caso de de monopiravir encontraron que el el siete por ciento de los de los de las personas que es que tenían hasta ese momento en el estudio fueron hospitalizados contra el la catorce por ciento de los que no habían tomado el el medicamento entonces eso implica un cincuenta por ciento de efectividad pero además en el caso de 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 fallecimientos no hubieron ninguna persona que hubiera fallecido los que tomaron monopiravir mientras que en el grupo placebo digamos en el que no se le daba la droga hubo ocho muertos entonces fue un cien por ciento de 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 protección contra eh muerte en el en el caso de del medicamento de de pfizer el paxlovir lo que encontraron eh fue un un punto ocho por ciento solamente de los que estaban eh dentro del estudio fueron hospitalizados mientras que una eh por aquí tengo los números que no se me se me olvidan eh un eh siete por ciento de los que les dieron placebo les eh estuvieron hospitalizados eh esto implica eh una efectividad del ochenta y nueve por ciento para hospitalización eh y nuevamente eh hubo una protección de cien por ciento contra muerte no hubo ningún ningún fallecimiento en los que recibieron el paxlovir de la 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 de